Buenas noches, señoras y señores, con ustedes Andrea, cara cortada, ofreciéndoles en exclusiva lo peor del día. Si no te callas, te cortaré la lengua. Estoy segura de que lo harías, si pudieras. Lo que pase lo que pase, sigamos queriéndonos. Vale, pero mejor que no pase nada. Nicolás, tú eres periodista y sabes que un buen profesional no debe tener escrúpulos. No sé de qué profesionalidad hablas. Mira mañana los índices de audiencia y sabrás a lo que me refiero. Andrea, te advierto que no tienes el monopolio de la venganza. No sabía que fueras escritor, ni que te llamaras Nicolás. Sé muy poco de ti. Y hay tantas cosas que tienes que explicarme. Me preguntabas que por qué la policía no llamó al tío. Llamar, llamaron, pero no pudimos abrirles porque Juan estaba en la cocina, amordazada a una silla y atada. Y a mí... a mí me estaban violando. Entre los escritores hay cierta tradición de matar a sus mujeres. Ah, sí, no lo sabía. William Burroughs, por ejemplo, le disparó a su mujer y Luis Saltuser la estranguló. No los conozco. Tampoco son españoles, ¿verdad? Amparo, ¿qué haces aquí? Venía para invitarte a desayunar. ¿Y para eso te ha vestido así? Uy, te hace un calor. Me encuentras un poco exagerada. Después no te extrañes si alguien te pregunta que cuánto cobras. La que está maravillosa. ¿Te gusta más así? Sin comparación. Si fuera menos cardo, ahora que se llevan las caras raras, hasta podría ser modelo. No me veo yo en una pasarela. Me gustaría ser jefa de prisiones. Rodeada de ti hasta el santo día. Es que yo no sé qué tengo, Ramón, que todos los más raros me tocan a mí. Y no sé por qué, porque claro, yo me entrego mucho. Yo me enamoro, porque yo con que tenga un buen fondo, un buen rabo, yo me enamoro. Oh, mm, madre? Yo! Yo... Yo! Yo... ¡Gracias!